Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Volvemos después de 15 días de parón. Volvemos a una nueva edición del Desde 9 metros con noticias positivas. El Vidasoa que volvió a la senda de la victoria. Se puede decir que se le dan bien los parones a este Vidasoa Irún. Recordamos que hace 15 días perdió en Palma del Río su primer encuentro de la temporada en competición oficial. Cayó además contundentemente ante un buen Palma del Río que está en la parte alta de la clasificación. Pero era importante trabajar estas dos semanas para llegar firmes a un encuentro también importante ante uno de los grandes equipos de la categoría. Victoria, como decía, 37-29 ante el FC Barcelona B en una buena tarde de Artalecu. 1.600 espectadores en el día del club. La gente apoyando al equipo en todo momento. Como decía, una buena victoria, sobre todo fundamentada en una gran primera mitad. Para ello hablaremos y hemos traído con nosotros a Pedro Salcedo, colaborador habitual. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, señor. Y tenemos con nosotros a Adrián Crowley, uno de los capitanes y jugador de este Vidasoa Irún. Muy buenas tardes, Adrián. Buenas tardes. Dejo en segundo lugar, que no lo suele hacer, la presentación del invitado para hacer también especial mención a la camiseta. Ya la enseñamos la semana pasada que tenemos aquí delante del Vidasoa Irún por la marca Zebra, diseñada por el hermano Christian Crowley, hermano de Adrián. Después hablaremos, pero todo el mundo que quiera conseguir esta elástica con la que se visten este año los jugadores del Vidasoa, pueden acudir a la calle Iglesia número 10, cerca del Museo Yaso, donde está la tienda de Zebra. Podrán conseguir, además de la camiseta oficial del club, otros muchos accesorios del mundo del skate, del snow, del surf y demás. La verdad, una tienda muy bien apañada con muchas cosas cada vez más, pero será importante que la gente se vaya acercando a conocerla. Además también, ropa de la marca Quirolers, que este año viste a toda la cantera del club, del club deportivo Vidasoa, con lo cual os animamos a que os acerquéis, aunque dejaremos también un espacio al final del programa para que Adrián, uno de los también cofundadores de esta marca, nos hable un poquito más de ella. Dejando este apartado a un lado, nos centramos en el partido, en la victoria del sábado, como decía, 37-29, ante un gran equipo, importante también, sobre todo después de la derrota sufrida hace 15 días. Sí, la verdad que el partido nos ha venido muy bien, o sea, ganar con solvencia al Barcelona, que es un gran equipo. De Palma del Río salimos bastante tocados porque era un partido muy importante, se jugaba también un Valladolid-Zamora, que ahí iba a haber que uno de los dos ya perder, empatar y perder puntos. Era muy importante para nosotros ganarlo. Y luego venía el parón, pero la cosa que te digo, fue un partido muy malo. O sea, bueno, fueron 20 minutos buenos, luego fue un desastre el partido. Y yo creo que el equipo en estas dos semanas, pues, ha estado entrenando y se ha repuesto bien del palo ese y se ha demostrado en la pista el otro día. 22-11. La primera parte yo creo que es el resumen, ¿no? Es verdad que luego en la segunda parte el Barcelona se consiguió acercar hasta los cuatro goles, pero yo creo... Lo de la segunda parte vamos a dejarlo en anécdota, aunque no hay que pasarlo por alto porque el equipo, ese bajón fue importante, fue grande, porque del final de la primera parte a 15-20 minutos de la segunda parte, esos 15-20 minutos de la segunda parte fueron de apagón. Porque, vamos, el Barcelona, por mucho que digan y que había cambiado el chico y tal, en un partido no puedes, no puedes cambiar tanto. De hacerlo, en teoría, tan mal en la primera parte, a hacerlo tan bien en la segunda, ¿no? No, eso es porque tú no has estado tan bien, tú has colaborado en que eso suceda. Y yo creo que es un momento también de buscar por qué ha pasado eso, ¿no? Las causas, hay tiempo para buscarlas y tal, pero es lo único preocupante del partido, porque lo demás fue todo perfecto. O sea, si te pones a minar, yo creo que en la primera parte no se comete un error. No se comete un error, se puede fallar un lanzamiento, pero no se comete un error, no se pierde un balón. No se comete un error claro en defensa. Todos los goles que meten, los 11 goles que nos meten, son goles que les costó mucho, que fueron muy trabajados. Y a pesar de todo, solo meten 11 goles. Un Barcelona B, que está acostumbrado a andar cerca de 30, en una media de entre 30 a 35 goles por partido, en una primera parte te mete 11 goles. Hubo un momento en el que llevaban tres goles en el minuto 15, más o menos. O sea, el partido fue, la primera parte fue perfecta. No hay errores, no hay, yo creo que nadie cometió ningún, los cambios, todo el mundo funcionaba. Y de repente venimos del descanso, y es verdad que 22-11, y eso pasa en todos los equipos, cuesta mucho volverse a situar, porque la euforia, porque estás muy contento, porque bueno, esto ya está. Pero ojo, te vale cuando vas 22-11. Fíjate, si no llegas ahí 22-11, lo que hubiese podido pasar, yendo solo de 6 o 7 goles, se pusieron a 4. Eso hay que estudiarlo también. Como decía Pedro, quería yo también remarcar, recalcar que en el minuto 15 de la primera parte, Dejanovic tan solo había recogido tres balones de dentro de la portería, lo que dejaba evidente. La buena labor defensiva del equipo, luego además en ataque salía todo, y muestra de ello son 22-11, 33 goles en la primera parte. Que no quiero decir que sea un marcador para un final del partido por los 11 goles del Barcelona, pero te quiero decir un marcador ya ampliado. No sé cómo visteis vosotros o qué instrucciones os dio volea en el descanso, para que luego hubiera ese bajón y se perdieran esos 11 goles de renta. Que bien es cierto que al final del partido se volvieron a sacar adelante, pero lo que decía Pedro, se pusieron a 4, un momento delicado, porque además todavía quedaba partido por delante. Sí, pues eso, el partido, la primera parte pues fue una primera parte soñada, emitimos, no sé si de 22, 7 contra ataques directos o 6 contra ataques directos, y la verdad que la primera parte fue muy bien. El descanso, pues como decía Pedro, estos partidos, pues al final es que tampoco vas a decir, estás haciendo todo, pues intentar seguir, mantener un poco la diferencia. Si vas 11 arriba es muy difícil perder ese partido, muy difícil. En el momento que se ponen a 4, igual si llegase el otro año estaríamos más tensos y tal, pero yo creo que este año la gente está bastante confiada, y cuando tuvimos ese, se pusieron a 4, creo que hubo un tiempo muerto, tranquilizó a la gente, y yo creo que ya hubo un parcial de 2-0 a nuestro favor, nos pusimos hasta 6 arriba y ellos ya se dieron por vencidos. Pero lo que decía Pedro, ese partido va a 6 arriba en el descanso, y no te puedes relajar, o sea, yo creo que se llegaría a un final de partido igualado. Lo bueno que teníamos, más 11, que era increíble. Nosotros, o sea, este equipo le puede sacar 5 o 6 goles que te puede empatar o te puede ganar el partido, y eso era el miedo que teníamos entre comillas. Yo, por ejemplo, miedo no tenía de perder, pero también tenía un poco de respeto de eso, que se pongan a 3 o 4 goles y ya la gente igual le trae un poco ya de miedo, de tensión, ya no se la tira como antes, y eso era el miedo que teníamos. Pero bueno, el equipo lo sacó adelante y contentos. Un buen final, sobre todo con Jonazco y Caol de Driozola, que hicieron un grandísimo partido, yo no tuve oportunidad de verlo, pero bueno, en resúmenes y comentando con la gente, no sé si estés de acuerdo conmigo, un buen partido también de dos hombres importantes para este equipo, 6 goles también de Adrián, un día en el que quizás subo un poquito menos de rotaciones, de lo que suele ser habitual. Es la extrañeza de lo que estamos acostumbrados a ver. Lo que está claro es que funcionó, que el planteamiento funcionó, que jugando en la primera parte creo que jugaron 9 jugadores, los 7 que salieron y dos cambios, uno en defensa que era Marquez y el otro fue Cabero, que fue el único jugador de campo que entró a jugar. Y sorprendió un poco, porque hasta ahora la característica más importante del equipo era el reparto de minutos y que todo el mundo aportaba y que todo el mundo tenía su protagonismo. Es verdad que el partido empieza como empieza, es verdad que Cristian hace, desde mi punto de vista, la mejor primera parte que le he visto en mi vida, desde que le conozco, desde que jugaba en el San Antonio Promesas, o que jugaba en la Naita, no le había visto jugar en ataque, sobre todo de esa manera, en defensa sí, pero en ataque no le había visto jugar de esa manera, tan contundente y en tan largo espacio, en 30 minutos, hace una gran primera parte. También es verdad que Julián lo hace divinamente en la primera parte y lo que juega en la segunda parte también, atrás y adelante. Entonces, claro, si tienes la dinámica que la gente está muy enchufada, pues a lo mejor puede ser por eso, por lo que nos hacen cambios. Yo creo que el partido que hicieron junto con Cody y los tres fueron de chapó. Luego es verdad que también se apoya muy bien el equipo, que Adrián finaliza muy bien las acciones que le llegan, que Mou ya no es sorpresa, que coge todo lo que va, lo coge de cualquier manera y casi siempre de manera positiva. Y los dos extremos, tanto Cody como Cabero, creo que Cabero también lo que lanza lo mete. O sea que es que, ya te digo, la primera parte fue increíble. Pues si eso es increíble y sale todo perfecto, evidentemente no hay que cambiar muchas cosas o prácticamente no se hacen cambios. Lo demás, bueno, yo creo que la segunda parte entre la relajación y sobre todo algo que quizás sí que no estábamos acostumbrados a ver, es que se bajó un físico que se dio, porque los 30 minutos fueron muy intensos y soportados solo por nueve jugadores, pues quizás pasó factura también en esos 15 primeros minutos de partido. Se mete en un par de jugadores, se refresca un poco al equipo y terminamos jugando prácticamente con los mismos jugadores que empiezan, pero ya en unas condiciones óptimas. Bueno, es complicado, yo cuando jugaba me pasaba lo mismo, que es complicado, que siempre quieres que juegue tu compañero, ahora que eres entrenador lo ves de otra manera y dices, joder, pero ¿por qué vamos a bajar la intensidad? Si nos está saliendo, es que sale uno del banquillo, joder, puta casualidad, se lo saco del banquillo, lo pongo a jugar y en ese momento se produce el parón del equipo y el pobre chaval o el pobre jugador que le quieres dar el protagonismo, que le quieres dar importancia en el equipo, pues no la puede tener. Entonces, es complicado, pero también es entendible, 60 minutos al ritmo que se juegan los 30, los 30 primeros, prácticamente no hay nadie que lo pueda jugar, ni siquiera el Barcelona de hoy en día o el Kiel, no, no se puede jugar a ese ritmo tan perfecto durante 60 minutos. Como decíamos antes, el Vidasoa que tuvo dos semanas prácticamente para preparar este encuentro, en el caso de Adrián, algo menos, por la disputa de un torneo con la selección española, luego hablaremos, como decía, no eres de los jugadores que más ha podido trabajar, en este partido, hace el programa anterior hablamos con Joel Iglesias, precisamente de que en este equipo, o este equipo se caracterizaba por la amplia plantilla, porque cualquiera de sus jugadores podía hacerlo bien, pero también comentaba Joel, comentaba Pedro, y tiene razón, los equipos también nos ven, los equipos ya saben cómo juegan, y no sé si en este poco tiempo que has tenido tu papel para el partido, Fernando Bole ha intentado hacer algún cambio, es verdad que la plantilla funcionaba, se ha ganado ampliamente a rivales, pero que están en la parte media, baja de la clasificación, para los de arriba, igual hay que cambiar algo, porque ya tiene muy estudiado hasta Vidasoa. Sí, la cosa, el reflejo fue el partido de Palma del Río, que ellos sabían todos nuestros juegos, sabían nuestras jugadas, incluso hasta cómo se llamaban, yo creo, las jugadas, y fue difícil, por eso yo creo que ahí fue, ese partido fue malo, porque no supimos salir de las jugadas ya cerradas, pero bueno, esta semana que hemos tenido los tres entrenamientos que he estado, si se ha hecho, se ha intentado hacer un juego para el Barcelona, pues abrir más a los centrales, para atacarles, se ha puesto más rato igual a Julián en la derecha, jugando con Azcue a la vez, que no habían estado mucho tiempo tampoco juntos en pista, eso, y se ha buscado también, por ejemplo, la novedad de Caudín en lateral, contra la defensa de Barcelona, que ellos, hubo un momento que nos hicieron una defensa 5-1 presionante, y eso ya Fernando lo había dicho en otros partidos, que cuando presionaran así, pues igual se acaba Didac, Caudi y John, o sea que al final este equipo tiene muchas variantes, es lo que hablaba antes Pedro, todo el mundo tiene su papel en el equipo, o sea, no es un equipo que juega en 7, y luego 7 cambios para dar descanso, no, aquí cada uno es importante en el momento que tiene que estar, y la gente lo está demostrando, y yo creo que sí se está innovando, por ejemplo, este partido con Caudi defendiendo de segundo, y subiendo con ataque lateral, pues jugando igual con los pequeños, o cosas así, yo creo que algo se está innovando, la verdad que los equipos ven mucho vídeo, nos están viendo mucho, y ya están sabiendo cómo jugamos, pero por ejemplo, Yago Muña lleva dos partidos, que tiene alguna molestia y tal, y no está en pista, entonces, ahora para otros demás equipos es una incógnita, el jugador, pero yo creo que cuando entre estará a tope. Después de la derrota ante el Palma, solo hemos jugado un partido con sensaciones positivas, no sé si hay que ver de manera positiva, o por lo menos trabajar de manera positiva esa derrota en Palma del Río, puede ser un punto de inflexión también, para que este Vidasoa trabaje otras variantes, de cara sobre todo a partidos de alta rivalidad, como el Barcelona, que siempre decimos, que no es un equipo que nos vaya a quitar una plaza en el puesto de playoff, ni en la fase de ascenso, perdón, ni en el ascenso directo, pero sí es un equipo que nos puede dejar tocado, por lo menos para conseguir esas opciones, no sé si hay que valorar ya positivamente, entre comillas, esa derrota en Palma, para tener en cuenta que se ha podido cambiar la cosa. Una derrota nunca es buena, nunca es buena, pero dentro de la derrota siempre se pueden encontrar cosas buenas para salir adelante, de hecho, el ser humano siempre busca el salvarse de alguna manera, entonces cuando haces algo mal, siempre buscas una excusa por qué lo has hecho mal, lo que pasa es que siempre tienes que tener al lado a alguien que te diga, oye, esto has hecho mal y esto tienes que trabajar, entonces normalmente cuando juegas o cuando es crío, o la culpa que tiene el árbitro cuando pierdes, o sea, es lo normal, porque tú tienes que jugar la semana que viene y te tienes que motivar, entonces no puedes estar hundido, no puedes estar comiéndote la cabeza, joder, qué mal juego, o qué mal lo estoy haciendo, o lo que sea, entonces siempre se buscan excusas, y siempre de una derrota hay que buscar siempre la parte positiva, siempre, trabajar los errores, pero buscar la paz, porque si, sí, hemos hecho esto mal, pero también hemos hecho esto bien, lo que hemos hablado antes, o lo que ha hablado antes, nosotros no hemos visto el partido, pero los 20 primeros minutos son buenos 20 primeros minutos en Palma del Río, bueno, pues es la parte positiva donde hay que seguir trabajando, y a pesar de todo, le plantamos cada 20 minutos y jugamos bien, y es un equipo al que podemos ganar, es un equipo al que le podemos superar, quiere decir que de cada derrota se puede sacar siempre una lectura positiva, pero siempre de manera constructiva, y que te valga para seguir trabajando, no para evitar escurrir el bulto, sino para seguir trabajando, y yo creo que de lo que hemos hablado de la derrota, hasta incluso yo creo que nos puede llegar a venir bien, si psicológicamente lo trabajábamos, porque estábamos demasiado arriba, el globo estaba muy hinchado, y sabíamos que tarde o temprano se tenía que explotar, mejor que se explote contra un equipo que está arriba, de los cuatro que están ahora mismo para jugarse todo, porque son los únicos que tienen posibilidades de jugárselo todo, a día de hoy, el siguiente creo que es el Alarcos, ya está a 10 puntos, mejor eso que no perder con el colista, que eso sí que no tiene explicación, es decir que una derrota depende en qué, cómo se pierde y de qué manera, no es mala, si la trabajas bien, te espolea, te vuelves a cargar las pilas, de hecho en el partido de Barcelona hemos visto, otra vez, al mejor Villasoa del año, por lo tanto yo creo que eso sí que lo han superado, y bastante bien. Como decíamos y ya cerramos el apartado, victoria contundente ante el filial del FC Barcelona, pero me gustaría acabar, hablando también, haciendo una especial mención a la afición, día del club, socios también tenían que pagar, y se cumplió 1.600 espectadores, según figura en la federación, en el acta de la Federación Española de Balonmano, no vamos a decir un artalecu lleno, pero sí que es verdad, y lo hemos ido comentando con los invitados, cuando han venido estas semanas, cada vez más gente que se va sumando, cada vez más gente que va acudiendo los sábados al artalecu, porque están viendo que realmente el Villasoa puede volver al sitio donde se merece estar. Sí, es muy importante que la afición responda, y el sábado fue un claro reflejo, pagaban los socios, pagaba todo el mundo, y el artalecu no estuvo lleno, pero 1.600 de 2.000 creo que entran, es casi lleno, desde la pista se sentía como si estuviera lleno. Yo creo que todos nos vimos sorprendidos, yo sé que la gente está mucho con el Villasoa y tal, pero digo yo, bueno, hablábamos entre los jugadores, un partido que tienen que pagar, todo el mundo, no nos han dado, por ejemplo, no nos han dado sabones a nosotros, que nos suelen dar para los partidos, gente y tal, la gente vino igual, incluso hasta más gente, va a ayudar al club, y eso a los jugadores nos sienta muy bien, porque hasta los de Barcelona, que tengo ya amigos allí, me decían, que envidia le daba jugar en un pabellón como este, incluso chavales que no habían venido, decía el entrenador de ellos que no habían venido en un artalecu, ya se les dijo antes, el entrenador les dijo como que iban a jugar en un gran, como en un templo de balonmano, de un club histórico y tal, y el pabellón respondió, o sea, yo si llego a ser un novato y vengo a este campo, me hubiese impresionado, y la verdad que muy contento. Pedro, desde fuera, no sé las impresiones de la gente, es verdad que a priori, yo también tenía la incertidumbre de qué podía pasar, por el tema de que todo el mundo tuviera que pagar, incluso como decían los jugadores, ni ellos mismos tenían pases para poder dejar a familiares o amigos, pero el público respondió, casi lleno en artalecu, no sé desde fuera cuáles eran las impresiones. Bueno, la sensación cuando estás sentado en la grada, envuelto en esa vorágine, es que durante las semanas se ha hablado mucho de si había que pagar, si voy a ir, si no voy a ir, en los corrillos de la gente que tienes de la mano, joder, que soy socio y encima tengo que pagar, y me hacen pagar ocho euros, bueno, es una ayuda que te pide el club, es cierto que el abono del club durante unos años no ha variado de precio, creo que lleva estabilizado unos años, es verdad que nunca, o en la historia reciente no se ha hecho un día del club, antiguamente sí se hacía, no se hacía, entonces todo esto ha sido sorprendente, y se habla mucho de ello, pero curiosamente, no pensábamos ninguno, de que íbamos a encontrarnos con tanta gente en el polideportivo, hombre, se ha dado las circunstancias, el Barcelona B, encima se suma a que Ruesga, que es un tirón también importante para el que le gusta el balón mano, aparece con el Barcelona B, y es el primer partido que ha jugado una lesión, en fin, ver un campeón del mundo, en fin, se ha hablado de muchas cosas, y el por qué ha venido, pero al final, la gente viene a ver a Lidia Soa, contra el Barcelona, pero a ver a Lidia Soa, entonces, pues bueno, ese apoyo, ese stop, es impresionante, porque hablando con jugadores, hablando con el mismo Carlos Rosos, te dice que ni siquiera en Asobal, salvo en 4 o 5 pabellones, no hay estas entradas, que vas a muchos campos de Asobal, y que da pena ver, ir, porque no llega ni a mil personas, 600 personas, 400 personas, aquí 1.600, y en lo que llevamos de año, creo que la entrada más floja, o la que menos gente ha habido, ha sido mil personas, rondando los mil, y creo que todavía esto puede mejorarse, si el equipo sigue funcionando, y nos sigue dando las ayudas que nos da, seguro que la afición sigue, y se va a volcar, seguro, entonces, pues bueno, creo que podemos encontrarnos con una situación, pues parecía los buenos tiempos, como en el playoff que hubo, o como en los tiempos buenos de Asobal, o en los tiempos en los que se reclamó la presencia del público en Ayuda Club, cuando teníamos apuros para bajar, etcétera, esos días importantes, pero yo creo que va a ser de manera continua, si seguimos en esta línea deportiva, pues los jugadores están haciendo que también el público vaya, y el público está haciendo que los jugadores también estén motivados, con lo cual, pues creo que la simbiosis es perfecta. Desde el club, que se emitió un comunicado para agradecer, como decíamos, a la afición, por haber apoyado al equipo ese día, un día importante, donde se consiguió la victoria, vamos a dejar ya el partido, con un apunte, y es que el lateral derecho del FC Barcelona, Alejandro Márquez, ha sido fichado por el balomano Granollers, estará allí hasta 2018, porque uno de los laterales se marcha al Guisla Ploc, con lo cual, es verdad que es un jugador importante, que el Barcelona al final de la cantera puede sacar, bueno, de la cantera o de cualquier otro lado puede sacar jugadores importantes, pero es una baja también que va a notar, ¿no? Aunque es un jugador muy joven, creo que es del 94, un jugador con 21 años, deja este Barcelona B, a priori, después también lo dejará Ruesga, cuando ya está mejor de la rodilla, pero una baja importante también para el Barcelona. Sí, creo que Ruesga hasta hoy mismo ya la ha dejado, que he visto en el Twitter ahora, antes de venir, que ya está convocado con el primer equipo, para el partido contra el Teucro, o sea que mira, justo el partido que juegan contra nosotros, viene Ruesga y viene Márquez, imagínate, te ganan el partido y hoy se van los dos, que al final te han quitado dos puntos, pero bueno, al final es así el balonmano, es el Barcelona, y ellos, o sea, si lo hacen es porque se puede hacer así, entonces es así, y Márquez, pues eso, es un jugador, yo creo que es el que más en forma estaba de ellos, promediando unos 8 o 9 gols por partido, tirando penaltis, o sea, asumiendo responsabilidades, aunque tuviera 21 años, y era el jugador a seguir, el sábado parece que no hizo gran cosa, y marcó 67 goles, o sea que, es un gran jugador, se ha ido Toledo, creo, del Granoyers, y Alvis Laploc, y han fichado a este chico, o sea, y va un equipo, de los tres primeros de Ariega Sobal, o sea, que el chaval parece que vale, ¿no?, por lo visto, y Ruesga, pues, está recuperándose, todos pensamos que iba a jugar algún partido más, pero ya, mira, hoy ha salido la convocatoria del primer equipo, y ha entrado. Pero yo creo que va con ficha del B, que todavía está con la ficha del B, o sea, que como tienen la posibilidad de convocar, pues en vez de llevarse a Márquez, que ya no está, pues se llevan a Ruesga, pero yo creo que van a agotar, van a agotar, todo el cupo legal que existe, hasta que cumplan los 10 partidos, creo que son, para poder convocar, y tenga que tener ficha arriba. El tema es que, por lo visto, en Copa de Europa, por lo que explicaron el otro día, no puede jugar hasta que no termine esta fase, y empiece la segunda, entonces, la Copa de Europa no va a ir, entonces, yo creo que lo que van a hacer es, al no tener a Márquez, que estaba en Copa de Europa, metido en la relación de Copa de Europa, utilizar a Dani Dusevalle para la Copa de Europa, y a Ruesga para la Liga, hasta que se solucionen los temas legales que hay que solucionar. Dani Dusevalle, que comentaba Pedro, se me había olvidado, pero tampoco estuvo aquí, en la Artelico el otro día, convocado también con el primer equipo del FC Barcelona. Dejamos ya este apartado, y nos centramos en la siguiente cita, siguiente partido, será el domingo, a partir de las 12, ante el Octavio, un Octavio que a día de hoy cuenta con cuatro puntos, que perdió además en Zarauz, no sé cómo vais a preparar este encuentro, es verdad que fuera no es tan fácil como jugarlo en casa, que además es Galicia, después de un viaje largo, y un domingo por la mañana, no sé cómo ha sentado eso. Sí, pues ya sabíamos que iban a jugar domingo, año pasado también estuvieron jugando domingos, pero no te puedes relajar, porque este sábado el Zamora empató con el Cisne, el Cisne también está creo que con cuatro puntos, o cinco puntos abajo, en la lucha por no descender, y el Zamora está empatado con nosotros a puntos, donde estaba, hasta esta jornada, y ha ido allí, y el Cisne le ha rascado un punto, entonces nosotros no podemos relajarnos, porque visto lo visto, vas un poco relajado, te sale un partido un poco flojo, no sé, afición, arbitraje, 12 de la mañana, viaje el día anterior, se puede dar ahí unas circunstancias, que igual puede afectar, por eso tenemos que ir lo más concentrados posible, la semana está siendo, ayer el entrenamiento fue un entrenamiento de lunes normal, como contra cualquier equipo, y yo creo que la semana será normal, incluso tenemos un día más para entrenar, que es el viernes solemos entrenar, pero es un entrenamiento ya más relajado, de cara al partido, y este viernes podemos hacer un entrenamiento serio, y para preparar el partido a tope. No sé cómo ves, Pedro, el Octavio que viene de perder 29-25 en la cancha del Bordil, siempre una cancha complicada, que es verdad, que está en la parte baja de la clasificación, perdió, como decía antes en Zarauz, además de manera contundente, pero habrá que tener en cuenta, sobre todo por nosotros mismos, para seguir con la racha de victorias, ya que hemos vuelto a la senda de la victoria. Jugar fuera de casa es difícil, en esta categoría y en todas, pero sobre todo en esta, por la igualdad que se da, y porque hay pistas como esto, que no se nos olvide que el Palma del Río de Antequera, no ha perdido, pero se ha pasado mal, aparte ya de que el Zamora haya perdido un punto, o sea, que quiere decir que cualquier equipo fuera de casa, le va a costar ganar, no se va a pasear, puede pasar un día, excepcionalmente, que el equipo de casa esté muy mal, y tú muy bien, y que te pases, pero un día, lo normal es que tengas que luchar a cara de perro, todos los partidos fuera de casa, sea el rival que sea, en teoría, y antes de jugar el partido, lo que está claro es que somos los favoritos, eso no lo podemos negar, somos mejor equipo, y tenemos, entre comillas, la obligación de ganar, lo que tenemos que hacer es ir al partido, dar la importancia que tiene, como si fuese el Zamora, como si fuese otro equipo, porque, porque como dice Adrián, cualquier factor te puede desestabilizar, y luego, es complicado fuera de casa, resolver un problema, pues como el del otro día del Barcelona, de un bajón, o un descanso mental, llámalo como quieras, el problema que fuese, y fuera de casa eso, eso no le das la vuelta, porque, se pone el equipo de casa, la afición es al revés, está con el otro equipo, el árbitro siempre, empuja un poquito para el de casa, quieras que no, y se suelen complicar las cosas, creo que el año pasado, se iba ganando muy fácil ese partido, allí, y luego al final, se igualó bastante, entonces, bueno, hay que tener cuidado, con los equipos, que a priori, tienes el partido, entre comillas, ganado antes de ir, pero, pero luego hay que jugar 60 minutos, y en 60 minutos, pueden pasar muchísimas cosas, y lo que hay que hacer, es atarlas todas, o atarlas más posibles, para que no se vuelvan en contra tuyo. Como decíamos, el Vidasoa, que se enfrentará a la Academia Octavio, el domingo, a partir de las 12 del mediodía, en Vigo, vamos a pasar a hacer un repaso, de los resultados, que ha habido esta semana, de también, cómo está la clasificación, a día de hoy, en la división de honor plata, como decíamos, la Antequera, que perdió 20-23, ante el Palma del Río, Vidasoa 37, FC Barcelona 29, Bordils, que se impuso 29-24, al Octavio, Juan Fersa, que volvió, a la senda de la victoria, ganando por 27-18, a un Alcobendas, que poco a poco, iba también, tirando para arriba, ahora lo comentaremos, Balomano, La Roca 32, Cobadonga 28, un resultado, si bien es cierto, que la pista, en La Roca, siempre también es complicada, un resultado que a mí, me sorprende, por el equipo, al menos, que tiene Cobadonga, Nava 24, Alarcos 33, Zarauz 20, Valladolid 33, también un partido, duro, para los Zarautaras, que a día de hoy, son colistas, de la división de honor plata, y Cisne 29, Zamora 29, hay un par de resultados, que bueno, que a mí me sorprende, el empate, el empate de Cisne, al menos, es el más sorprendente, de todos, porque, nadie da, Zamora es un equipo, ya maduro, es un equipo, ya trabajado, del año pasado, de división de honor, con experiencia, ha tenido, una liga difícil, el año pasado, donde ha tenido, que jugar muchos partidos, a cara de perro, y, y, y el resultado, pues, bueno, el Cisne aquí, no lo hizo mal, pero, pero, pero es un equipo, que tiene muchas limitaciones, comparándolo, con el Zamora, con el Valladolid, con el Ida Soa, ¿no? Y, a mí me sorprendió mucho, porque no esperaba, es verdad, que el Zamora ha llevado unos partidos, en los que no, no gana con mucha amplitud, gana, pero, con resultados cortos, también me sorprende el resultado de la Antequera, muy, muy justo, 20-23, es un resultado muy corto, y muy igualado, es verdad, que es el derbi andaluz, y tal, pero, pero muy igualado, porque la Antequera aquí, me pareció un equipo que mueve muy bien la bola, pero que no tiene profundidad de ataque, o sea, que mueve muy bien la bola por fuera, es muy bonito de ver, muy, muy interesante, pero luego, a la hora de, de ser efectivo, por lo menos en Irún, no, no lo demostró, ¿no? Entonces, pues, bueno, Palma del Río nos había ganado la semana anterior, es un equipo que venía de arriba, que se había crecido, que parece que iba para arriba, y yo pensaba que iba a ganar mucho más fácil, pues, muy justito, y el otro resultado que es el que tú has comentado, de la Roca con el, con el Cobadonga, bueno, a mí me gustaría saber, que, no he mirado, pero me gustaría saber que, con qué equipo he ido Cobadonga, porque es un equipo muy corto, de jugadores, hay mucha diferencia entre los siete que juegan, y los, y los están sentados, y a poco que falte algún jugador, un par de jugadores, o un jugador por problemas de trabajo, o por estudios, o lo que sea, se les nota muchísimo, de hecho, en pretemporada jugamos ahí con ellos, y me parece que nos ganaron, y nos ganaron bien, vinieron aquí, y, joder, pues, parecía que era una banda, ni mucho menos, ¿no? Ya sabemos que es un buen equipo, por eso te digo que, no sé, no sé con qué equipo he jugado, y sin saberlo, y sin ver el partido, pues, tampoco me sorprende, la Roca, en su casa, se hace fuerte. Otros dos resultados, que comento contigo, Adrián, que a mí me sorprenden, bueno, me sorprenden, victoria 27-18 del Alcobendas, perdón, del Juan Fersa sobre el Alcobendas, que si llega a ser, con un Juan Fersa, como todo el mundo esperaba, a principio de temporada, quizás no estaríamos hablando de este resultado, pero, después de la dinámica negativa, en la que había entrado, me sorprende, porque también el Alcobendas estaba empezando poco a poco a subir, recuerdo que hace dos, tres jornadas, era el colista con cero puntos, y bueno, ya está fuera y sin peligro, entre comillas. Ahí diría que, a lo mejor, el cambio del entrenador, porque han despedido a Alberto Suárez, y han contratado, han tenido 15 días para trabajar, y a lo mejor, pues, están ahora, pues, igual de motivados que a principio de temporada, y Juan Fersa no es mal equipo, es un buen equipo, simplemente no estaba jugando bien, no estaba rindiendo al nivel que tiene, pero, en cuanto se pongan a rendir a su nivel, es un equipo complicado de ganar, entonces, no sé, me imagino que otra vez ha vuelto a la senda del optimismo, se habrán roto unas dinámicas de no sé cuántos años con Alberto, se habrán empezado un trabajo nuevo con otro entrenador, y han tenido esos 15 días para preparar, y quizá por ahí puedan ir los tiros, no sé. No sé cómo lo ves tú, Adrián, y también, para así enlazarlo todo, Nava 24, Alarcos 33, un Alarcos que también tiene intención de estar en la parte alta de la clasificación. Sí, el Alarcos creo que es el que marca, el que está justo por debajo de, bueno, no está por debajo, creo que está dentro del, del playoff, el último que entra, me está sorprendiendo, es un equipo recién ascendido, y la gente habla muy bien de él, lo que me sorprende es que el Nava, el año pasado, habiendo hecho playoff, nos ganó a nosotros el partido aquí de casa, y empatamos, se ha ido un jugador que es lateral derecho, el resto del equipo es prácticamente el mismo, el pivote, sí, el pivote también, pero bueno, dos jugadores, y bueno, con Geray la primera vuelta también tuvieron mucho, pero dos jugadores, o tres jugadores, una diferencia de, que te gane más nueve en tu casa, un equipo recién ascendido, no sé, no sé qué, si tienen algún problema, o tienen lesionados, o no, el equipo no está funcionando, no, no, es un equipo corto, Es un equipo corto, a poco que le hayan quitado, tres o cuatro jugadores importantes del año pasado, que no creo que los han podido sustituir bien, desde luego, y luego, pues que la temporada del año pasado, sorprendieron, porque era un equipo que también venía de abajo, recién subido, y la gente, entre comillas, no le dio la importancia que tenía ese equipo, y cuando se dieron cuenta, ya estaba arriba, y con la dinámica positiva, se metió en playoff, este año ha sido justo al revés, han empezado con una dinámica bastante negativa, yo creo que les falta, aquí pasó lo mismo, durante, nos aguantaron 10, 15 minutos, y es que no tienen, no tienen cambios, no tienen, no tienen marquillo, no, como pongas un ritmo alto, en cambio, de la Arcos, por lo que han comentado, tiene una plantilla, no de la misma calidad que nosotros, pero sí amplia, con muchos cambios, y muy igualada, y pueden hacer dos equipos, para jugar, más o menos del nivel, parecido a nosotros, a otro nivel, a otra escala, pero bueno, entre ellos, no hay tanta diferencia entre jugadores, y pueden mantener el ritmo, y de hecho, los resultados de la Arcos, a lo largo del año, están siendo muy, muy, muy buenos, a pesar de que es un escenario ascendido. Pero hay que también destacar, ¿no?, y siempre hemos hablado, la igualdad en la división de Norplata, porque precisamente la Arcos, capaz de ganar de nueve al Nava, fuera de casa, el anterior partido, se dejó empatar por el Zarauz, no quiero decir, se dejó empatar, o el Zarauz, también, empató, en un campo complicado, como es el de Quijota Arena, en Ciudad Real, ante un equipo que está arriba, y haciendo ya, entrando, bueno, de lleno, en lo que es la clasificación, es verdad que el Valladolid, está líder con 17 puntos, Vidasoa segundo con 16, empata ante el tercero y cuarto, Zamora y Palma del Río con 15, y al hilo de lo que comentabas, de este cambio de chip, que pueda tener el Juan Fersa, se queda un poco lejos, es verdad que está cerca del Alarcos, que a día de hoy, sería el último que entraría en el play-off, que tiene 10 puntos, creo que es ya una pequeña diferencia, de casi tres partidos, digo, con respecto a los líderes, pero bueno, el Juan Fersa que tiene 9, con lo cual, tampoco está lejos de ese play-off, pero es verdad que hay una pequeña distancia, ya entre... El Juan Fersa se puede convertir en un rival peligroso en un play-off, porque viene de abajo, digamos que ha cambiado ya los objetivos, ya el objetivo de subir, o de organizar la fase, prácticamente los tienen descartados, porque ha cometido errores bastante graves en estos primeros 10 partidos, pero como se meta en un play-off el Juan Fersa y te toque, es un rival complicado, a un partido es un rival muy complicado, y yo creo que el objetivo que tiene Juan Fersa a día de hoy, es entrar en play-off, y sabe que arriba se le han escapado ya cuatro equipos, y que a lo mejor puede alcanzar a uno, pero no va a alcanzar a cuatro, entonces, la quinta plaza, o la cuarta, la quinta plaza que da derecho a jugarse todo por arriba, el ascenso, y los cuatro de play-off, es la única que no tiene dueño a día de hoy, y porque las otras cuatro creo que ya están marcadas, el que vaya a subir más los tres que se van a quedar en el play-off, es entre los cuatro que están ahora arriba, y la quinta plaza, pues bueno, se la van a jugar entre Covadonga, Juan Fersa, Alarcos, un poquito lo que hablábamos, de los equipos de estos sorpresas, que son los que van a decidir estar arriba o no, y bueno, pues el que mejor lo haga de aquí al final de esos tres, será el que entre en esa fase, pero no creo que ninguno de los cuatro que está arriba, se descuelgue de la fase, que le superen el resto de equipos. Eso quería yo comentar, creo que ya hay una pequeña diferencia, si no me equivoco, son nueve jornadas, las disputadas en la división de honor plata, hasta el día de hoy, el Valladolid, que tan solo ha perdido un punto, nosotros dos con esa derrota en Palma, pero ya hay una pequeña diferencia, hay seis puntos de diferencia, nosotros con respecto a Alarcos, que a día de hoy marca el último puesto del play-off, son tres victorias, parece poco, pero no lo es, porque hay que remontarlo, no sé vosotros desde dentro, como estáis viendo esta situación, sabiendo y siendo conscientes, que este año sí que se va a estar arriba, no como el año pasado, que también parecía que iba a salir todo muy rodado, y al final tuvimos problemas para entrar, quizás este año puede ser el caso en ese sentido, pues de Alarcos, de Juan Fersa, de Covadonga, Antequera, de equipos que están ahí en la pelea, no sé cómo lo veis vosotros desde dentro. Pues lo que decía Pedro, yo creo que los cuatro de arriba que estamos, ya tenemos una diferencia de unos 6-7 puntos, con el quinto equipo que entre, con el cuarto equipo, que es la quinta posición, yo creo que tenía que pasar las cosas muy mal, para que nosotros, por ejemplo, perdamos 7 puntos o 6 puntos, o que el Zamora pierda 6 puntos, puedes perder igual un partido, 3 puntos, 4, pero ellos también van a perder, los que están luchando, entonces siempre va a haber, yo creo que esa distancia de ese colchón, de 6 puntos o 7, no quiere decir que estamos ya en el play-off, o que hemos ascendido, eso no, pero que ha pasado un tercio de la liga, y ya sacamos 6 puntos a esos equipos, unos 7 puntos, entonces yo creo que el Biasoa está, no te voy a decir que 100% en play-off, pero que estamos muy dentro, ya como decía Pedro, que esos cuatro equipos, Palma, Zamora, Valladolid, esos son los que se van a jugar, el ascender directo 1, y esos tres, y luego estará la sorpresa del que entre, que yo creo que el Juan Fersa ha empezado muy mal, pero tiene un muy buen equipo, nosotros antes de empezar la temporada, yo pensaba que vamos a estar arriba, y vamos a ser los que estamos, quitando Palma y entrando Gijón, eso es lo que todo pensaba todo el mundo, lo que todo el mundo pensaba, ha sorprendido el Palma ahora en principio de temporada, y está jugando muy bien, luego no sé cómo se le da la segunda vuelta, porque el año pasado también empezaron muy bien, la segunda vuelta se empezaron a descolgar, no lo sé, porque ese equipo al final tiene fichajes, siempre han tenido luego problemas, igual algún problema económico, no sabes cómo esos equipos van a funcionar, porque igual de un día para otro, o no les pagan, o algún jugador se va, o cosas así, y van para abajo, pero bueno, si siguen a ese ritmo, estarán arriba, y el que yo creo que va a entrar, va a ser el Juan Fersa, eso yo creo que la segunda vuelta, van a ir bastante bien, y será muy difícil ganar allí. Ya hemos comentado, lo que se refiere a la parte alta de la clasificación, creo que es evidente ese colchón, donde no lo hay, es por la parte baja, en máxima igualdad, estamos hablando, de un Juan Fersa que es séptimo, con nueve puntos, que estaba tan solo uno de entrar en el playoff, nueve puntos, y con tres, el último clasificado es el Zarao, hasta entonces, máxima igualdad, Alarcos diez puntos, Juan Fersa nueve, Antequera nueve, Cobadonga ocho, con seis están Bordil, Silarroca, con cinco Alcobendas, Nava, con cuatro Octavio y Cisne, y último el Zaraoz con tres, máxima igualdad. Bueno, sí, la igualdad es que es una categoría muy difícil de jugar, hemos hablado ya antes, de que los equipos se hacen muy fuertes en su casa, da igual el puesto en el que estén en la clasificación, cuesta mucho ganarles, y que un partido como el que nos salió en Zaraoz, en la primera jornada de liga, va a ser muy difícil que se vuelva a repetir, entonces, va a ser complicado ganarlos, porque todos los equipos, a día de hoy, por el sistema que se ha implantado en esta categoría, del playoff y demás, tienen siempre, sobre todo en la primera vuelta, algo que jugarse, unos salvarse, otros entrar en playoff, otros, menos las cuatro o cinco últimas jornadas de liga, en el que hay dos o tres equipos, pero solo dos o tres equipos que tienen los deberes hechos, que no van a bajar, y que no pueden subir, porque lo tienen muy complicado, no pueden entrar en playoff, el resto, se están jugando todos, continuamente todos, o sea, nos remitimos a los tres últimos años que hemos estado nosotros en la D, y miramos lo que ha pasado, y vemos lo que hay, el Zarago del año pasado se estaba jugando todo, y en la última jornada fue cuando se salvó, no antes, el que descendió, se descendió en la última jornada, que me acuerdo que fue el Baracaldo, por el Zarago, o sea, quiero decir que hasta la última jornada, no se acabaron ni los puestos de descenso, ni el último equipo que entró en playoff, que fuimos nosotros, ni el, menos el Cobadonga, ni el que se iba a quedar, ni el que iba a hacer la fase, que fue el Gofit con el Valladolid, ahí ya anduvieron, entonces siempre te estás jugando, hay dos o tres equipos, que andan por ahí por la zona media, que hacen los deberes, y que luego encima, pues entre comillas, pues fastidian mucho, porque tú te pegas con ellos en momentos decisivos, tienes que ir a la cancha de Bordils en momentos decisivos, o a la cancha de La Roca en momentos decisivos, o a la cancha del Palma en momentos decisivos, y te encuentras con un gran rival, llegan las tres últimas jornadas, que a lo mejor no tienen que jugarse, y los que van a esas canchas, pues tienen, no te digo más, que se dejen ganar los equipos, pero tienen muchas más facilidades, porque ya tienen todo hecho, entonces, yo creo que en esta categoría, o sea, decir que estás descendido, o decir que tienes conseguido el ascenso, o el organizar la fase de ascenso, no se va a dar hasta las últimas 3-4 jornadas, y en este caso, en este año, por cómo se ha planteado el calendario, en la última jornada, porque nosotros tenemos Zamora y Valladolid, Zamora también tiene con nosotros, y el Valladolid también tiene con nosotros, con lo cual, yo creo que, la única cosa que puede ser factible, quizá, puede ser el quinto que entre, como cuarto de la fase que esté, y creo que por abajo, va a haber cuatro o cinco equipos, que hasta la última jornada, no van a saber si se van a quedar, o van a descender. La temporada que va a ser larga, desde aquí también, dar nuestro apoyo y ánimo al Zarauz, es importante también, que equipos vascos, estén en lo más alto del balonmano, no tenemos ningún representante en Arsoval, esperemos que el año que viene, sea con la vida a Soa, pero también es importante, que el Zarauz intente mantener esa categoría, no dudamos de que lucharán hasta el final, como lo vienen haciendo en todas sus categorías, va a ser un balonmano que tienen implantado, y que cada año, nos sorprende de una manera o de otra, porque es verdad, que hace dos años, disputaron un playoff de ascenso, y el año pasado, estuvieron a punto de perder la categoría, en el último partido, ya vamos a dejar también de lado este aspecto, entro con Adrián para terminar el programa, y ahora ya te dejo libre, que nos comentes un poco, la marca Zebra, la marca Quirolers, la tienda, como decíamos, en la calle Iglesia número 10, no sé, es el momento para intentar, hacer llegar al espectador también, de que puede conseguir esta camiseta, y otras muchas cosas más. Sí, pues la camiseta es el, lo que has dicho antes, es el diseño que le pidió el club a mi hermano, Cristian, le pidió así un diseño novedoso, porque querían cambiar un poco la dinámica de los últimos años, de una camiseta amarilla, con, sabes, básica, y se presentaron varios proyectos y tal, y este fue el que más gustó, a la directiva, a la junta directiva, que es el que eligió la camiseta, y parece ser que, como dice, que ha triunfado, o sea, que a todo el mundo le ha encantado la camiseta, la gente está respondiendo muy bien, en la tienda está habiendo mucha gente que la están cargando para navidades, la está comprando ahora mismo, y hasta jugadores de otros equipos que jugamos me dicen que dan la enhorabuena por la camiseta, y tal, o sea, en lo que estamos contando, y entonces en la tienda, pues está la camiseta, está toda la ropa del Vía Soa, la sudadera de viaje del primer equipo, que está también diseñada por Cebra, y luego todas las prendas de Cebra, de nuestra temporada de calle, eso que es una marca de skate, de snow, pero bueno, de todo el mundo, o sea, al final es una marca dedicada a todo tipo de público, y luego está Quirores, que es una marca deportiva que hicimos para hacer equipos deportivos, que también lo lleva el Veovia de fútbol, algún equipo más de fútbol, de Madrid, que mi hermano tiene por allí, y eso, estamos como intentando diversificar un poco una parte deportiva, o sea, solo deportiva, como la cantera del Vía Soa, y otra para la de calle, pero bueno, se dio de que se podía hacer para el primer equipo de la marca Cebra, para ser, como para diferenciarse un poco de los demás equipos de la cantera, o sea, del Vía Soa, y es lo que se ha hecho, y creo que a la gente le ha gustado, porque ya la marca la conocía, la gente de la calle, entonces al verlo en el Vía Soa, pues eso, se han hecho diseños novedosos, el chándal ya no es un chándal de viaje, sino que ya son suaderas con capucha, con todo mucho más moderno, y los jugadores, que estoy con ellos todos los días, yo creo que les ha gustado mucho, y a toda la afición, y la gente que me lo comenta, también, así que animo a que se pasen por la tienda, a ver los productos, para ver qué les parece, y eso, que están todos invitados. Como decía Adrián, creo que el otro día, no lo enseñé, y me gustaría que, Joseba, nos pudiera acercar un poquito, el plano, es este detalle, que lleva la camiseta, de un as bajo la manga, un lema, con el que, bueno, tu hermano lleva ya, trabajando un tiempo, también, hace que se diferencie, ¿no?, con respecto a camisetas, de otros equipos, y como decía Adrián, todo el mundo invitado, a la calle Iglesia número 10, donde está la tienda de Cebra, poco a poco, también, se está viendo a más gente, vestir sudaderas, tipo como la que lleva Adrián, en este momento, incluso, una que ha tenido éxito, y ahora lo diré a Pedro, porque, según me comentó Adrián, y es verdad, y mucha gente, que quiere vestir esa sudadera, ¿por qué nosotros, no podemos tener, esa sudadera, que viste hoy, al primer equipo? Bueno, también está disponible, en la tienda, junto a la camiseta oficial, y otras muchas prendas más, pero me apetecía, porque creo que la semana pasada, no lo hice, ese detalle de un as bajo la manga, que ha hecho tu hermano, que bueno, creo que diferencia, ¿no? Sí, hay mucha gente, hay mucha gente, que suele preguntar, ¿y esta también lleva el as, no sé qué, cuando la compran? Y todas las prendas, que hemos hecho, pues esta sudadera también lo tiene, mira, en esta manga de aquí, también lo tiene, pues eso, es como la marca, el as bajo la manga, como que siempre tienes un as bajo la manga, yo creo que esto, el Vidasoa, yo con mi hermano, nos reímos mucho, porque como empezó la temporada, muy bien, y todo, él decía que era por el as, que teníamos debajo la manga, que en el partido siempre teníamos una debajo la manga, para ganar, pero bueno, eso es una tontería que tenemos entre él y yo, es una, es un sello distintivo de la marca, y creo que a la gente le gusta bastante. Como decíamos, calle Iglesia número 10, el nuevo establecimiento de Cebra, voy contigo Pedro, para acabar el programa, victoria del filial, 34-24 sobre el Gura Uzune, buenas sensaciones, parte alta de la clasificación, buen momento. Un poquito, creo que los dos partidos, tanto el del primer equipo, como el del segundo, tienen la misma lectura, una gran primera parte, una primera parte prácticamente perfecta, y una segunda parte, en la que, bueno, pues por relajación, por falta de intensidad, pues porque, ganando de muchos, nosotros nos fuimos de 10, de 9 al descanso, ganando 19-10, entonces, claro, nos había salido todo en la primera parte, en la segunda no podía salirte todo igual, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, pues al final, ganas la segunda parte de uno, y te quedas con la mala sensación, de que el partido no ha sido bueno, yo a casa, o sea, no te puedes ir a casa, enfadado, ganando de 10, pues me fui enfadado, por la segunda parte que hicimos, ¿no? Entonces, si llega a ser al revés, me hubiese ido súper contento, entonces, quiero decir, que el aspecto psicológico, al final, siempre funciona, y, y en este caso, en el caso nuestro, pues funcionó de manera negativa, habíamos hecho una gran primera parte, fuimos al vestuario, pues un poco como el primer equipo, pues, ¿qué puedes decir si no puedes decir nada? Si lo hemos hecho todo el mundo bien, salimos en la segunda, y a partir del minuto 10 o así, pues más o menos el equipo fue decayendo, decayendo, y, y bueno, pues jugamos 20 minutos bastante flojitos al final, pues un poco, dos partidos que son dos cálculos, ¿no? La lectura para los dos partidos, para el primer equipo y el segundo, es la misma, yo creo que el equipo contrario venía con, con intenciones de, porque el año pasado era el rival que teníamos en la categoría, y, pues teníamos bastante igualdad, y venía con intención de hacer un grandísimo partido, de hecho, hablando con, con el entrenador de ellos, o el que hace de entrenador, que en realidad es el delegado, que es amigo mío, personal de, 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 de esto, nos decía, pues que no nos habéis dado opción en ningún momento de ganar, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues estaban un poco fastidiados. El próximo partido, que coincide además con el del primer equipo, domingo a las 12, en Eibar, un partido complicado a priori, es verdad, que el Eibar viene de perder en el Goibar, con una trayectoria un tanto irregular en este comienzo de liga, pero importante, y un rival al que además tendréis en la Euskal Copa, aprovecho para decir el Vidasoa, que en ese parón también disputó el partido de Euskal Copa ante el Goibar de Primera Nacional, venció por 15 a 31, un partido fácil, pero como decía, el Vidasoa, que también tiene que disputar, el Vidasoa B, en este caso, que también tiene que disputar un partido, no sé si habéis ya fijado la fecha. Estamos en ello, están las dos directivas hablando para cerrar una fecha, pues el tema es que son cerca navidades, fechas de diciembre, antes de navidades, que los dos equipos tenemos mucha gente que está estudiando, y con exámenes, entonces tenemos que buscar un hueco en el que podamos tener las plantillas como más completas, entonces ese tema es el que están estudiando las directivas. Y esta semana, como decía, el partido de Liga, que es el más importante. Bueno, efectivamente, para nosotros es el más importante, porque digamos que la Euskal Copa, en principio, ni sabíamos que la teníamos que jugar, para nosotros fue una sorpresa tenerla que jugar, pensábamos que solo la iba a jugar el primer equipo, y nos dijeron que no, que cualquier equipo de Primera Nacional tiene que jugarla, y digamos que para nosotros es un premio, una competición que es un premio, porque la estamos utilizando como de pretemporada, como para dar minutos y demás, y es un premio para los jugadores, pero lo importante para nosotros es mantener la categoría, y llegar lo más arriba posible, e intentar ganar los mayores partidos posibles, para que los jugadores tengan ese plus de competitividad, que se les exige para poder en algún momento dar el paso, o jugar con el primer equipo. Nos toca el Eibar, entonces cuando se acabe el programa, ya te preguntaré a ver qué hicisteis vosotros en Eibar, para que podamos ganarles. Bueno, tenemos al entrenador humilde, dice mantener la categoría, cuando son terceros, le sacan 16 puntos, o 17 al último clasificado, 15 al penúltimo, con lo cual, es una manera de mostrar que Pedro Sacedo, siempre es una persona humilde, diciendo que el equipo quiere mantener la categoría, es como si el FC Barcelona a día de hoy, dijera que con estar en la mitad de la tabla de la Liga Sobal, pues estaría contento, pero que está en la parte alta. Nuestro objetivo es estar en Primera Nacional, lo más arriba posible, pero estar en Primera Nacional. El objetivo es no descender. Una vez que se cumpla ese objetivo, o que se salve, claro, que es que estos señores nos están poniendo ahí una barrera que no nos deja, estamos taponados. Fuera bromas, creo que el nivel del equipo filial del Liga Sobal tendría que ser siempre Primera Nacional, para que los jugadores tengan la formación necesaria, y que compitan en una categoría en la que chavalitos de 20, 22, 23 años, 21 años, 18 años, se vayan haciendo. Creo que Adrián pasó también por esa situación en Primera Nacional, cuando estaba en San Antonio, que tienes unos años en los que te tienes que ir haciendo, aunque estés entrenando y jugando algunos minutos con el primer equipo, donde realmente tienes que jugar los 60 minutos y hacerte jugador y demás, es en Primera Nacional, para tener esa consistencia de juego, esa forma de leer los partidos, y demás, porque los jugadores técnicamente, tácticamente pueden venir muy bien de abajo, pero luego hay que leer los partidos, hay que saber competir, y eso se consigue jugando, como mínimo, en Primera Nacional. De momento, los dos vidas oas, tanto el primer equipo como el filial que están luchando, y de muy buena manera en sus respectivas categorías, ya con esto vamos cerrando y despidiendo el programa, gracias Adrián por estar con nosotros, y esperemos que esto siga para arriba, que lo de Palma sea solo un pequeño obstáculo, pero que nos haga crecer, que nos haga seguir ganando, el pasado sábado se vio una muestra de ello, como te decía, gracias por venir, y mucha suerte. Gracias a vosotros, esperemos que lo de Palma sea un hecho anecdótico, y que sigamos ganando, y dando mucha alegría a la afición. Gracias también, Pedro, y volveremos la semana que viene. Esperemos que sí, y además para contar otras excelencias del primer equipo, sobre todo. Gracias a Joseba, por su labor, detrás de las cámaras, y nos despedimos una vez más con las mejores imágenes, con los mejores goles del partido ante el filial del FC Barcelona. Agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!